¡Feliz semana, apostadores de Dorado! Mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 42-26 para este lunes 23 de mayo. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentra su punto para todos los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Atentos ganadores, su número es 4-6-7-0. Verifiquemos, 4-6-7-0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones toda la semana. Juegue Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. ¡Feliz día!